Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Aquí tengo un pequeño juguetito Tenemos el Yamaha NP-12 Hace un par de días lo adquirí Vamos a ver todas las funciones A ver que es lo que trae Cuáles son los beneficios Porque es un piando bastante cómodo Déjenme decirle que por ahí lo adquirí Hace un par de días, comenzamos Bien, aquí tenemos al Yamaha NP-12 Cuáles son las características de él Bueno, es un piano prácticamente No trae muchos sonidos Pero para estudiar, para practicar es buenísimo Acá se los muestro Únicamente tiene, llamémoslo así Cuatro bancos Bueno, perdón, cinco bancos de sonidos tiene Acá, cada banquito de sonidos tiene dos Y diferentes variaciones Acá los tiene, tenemos el control de volumen El control de encendido Y tiene un pequeño demo Y aparte de eso tiene un metrónomo Y se puede grabar aunque sea algo en él ¿Verdad? ¿Qué más trae? El Yamaha NP-12 Su conector Acá Para conectarlo ¿Verdad? Alguna bocina o algún amplificador Y acá tenemos lo que es el puerto USB Acá lo tenemos Y tenemos lo que es para colocarle un pedal De esto trata lo que es el Yamaha NP-12 Continuamos, acá está como les decía el control de volumen Y Luego tenemos Bien, acá tenemos lo que es un control de volumen Tenemos acá para encendido y apagado Un pequeño demo, el metrónomo Y acá tenemos los bancos de sonidos En donde son cinco Cada banco trae dos Tenemos la primera variación De piano le vamos a subir el motor de volumen Luego la siguiente variación Y tenemos un piano electo Muy bueno, otra variación Un Roders Luego tenemos el órgano Segunda variación de órgano Luego tenemos un string Y tenemos el otro Luego tenemos un arpeg Tenemos el otro Con sonido doble Eso es todo lo que tiene Ahora vamos a ver el pequeño demo Un pequeño demo que trae Observen Como suena Ok, aquí está el metrónomo Lo que les mostraba Y la ventaja de este piano Es que usted lo puede usar como controlador MIDI Muy buenísimo en el mercado Excelente piano Para poder estudiar Para poder hacer Bueno, como decimos acá Para empezar a iniciar Aprendiendo los primeros Pininos En el piano Es un piano de cinco octavos La otra versión Es el NP32 Este es el NP12 Acá lo pueden ver Que es de cinco octavos La diferencia del NP32 Es que Es de seis y media ¿Verdad? Esas son las únicas diferencias Que ustedes pueden notar Y por lo demás Aquí tenemos La Yamaha NP12 Muy bueno En su totalidad Saludos 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 Gracias.